El Consejo de los Malvados El Consejo de los Malvados No triunfarán en el juicio a los malvados, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos. Pero el camino de los malvados lleva a la perdición. El Consejo de los Malvados El Consejo de los Malvados El Consejo de los Malvados El Consejo de los Malvados